Avanzá hacia la meta, renova tus energías y aposta a un estilo de vida mucho más saludable. La Multiejercicios 470M es un equipo para preparación muscular de alta performance que permite ejercitar todos los músculos del cuerpo con movimientos guiados de manera a prevenir lesiones. Cuenta además con una torre de pesas de 65 kilos y una red de protección para evitar accidentes. Porque con Athletic, la carrera de tu vida empieza hoy.